hola buenas a todos qué pasa gente soy combo estamos de vuelta en farming simulator 22 yo traigo una nueva review de maps y es que hace sólo unas horas hoy es día 9 de julio sábado y hace unas horas se acabó la cuenta atrás que había en esta página en la página de ego punto club barra edomob para el domo que es el nombre del modern y es que este es el famoso mapa de italia que seguramente alguna vez he visto que vimos el tráiler hace unos días en mi canal de twitch sabéis twitch.tv barra combo barra baja games y es que este mapa es un mapa muy esperado el mapa que ya estaba en farmes y monitor 19 y en el tráiler al menos era una pasada así que bueno ha llegado la cuenta atrás así que estamos aquí para descargarlo este mapa es completamente gratuito por supuesto solamente para pc que duda cabe si no no sería externo y aún siendo gratuito se puede apoyar por supuesto al creador cosa que es siempre está muy bien para que puedan seguir los creadores de mods haciendo pues esos nuevos mod y mejorando etcétera etcétera porque no viven del aire lógicamente esto también pasa con los creadores de contenidos como yo así que si queréis apoyar económicamente al canal combo games podéis hacerlo en twitch suscribiéndose gratuitamente incluso con prime o de manera pagando o simplemente haciendo donaciones o tirando bits todo allí en el canal de twitch pero bueno dejémonos la promo y vamos a ver el mapa aquí tenemos la página web también tiene su discord allí para que eche un vistazo y en otros de lo antiguo vamos a tener aquí las cosas que podemos utilizar vale yo he visto por un mensaje de él explicando que ha intentado por todos los medios poner el mapa single player multiplayer del mismo mapa sea que fuese el mismo pero no lo ha conseguido por problemas tal y cual y entonces ha tenido que hacer dos descargas diferentes esto se descarga la low quality textures que porque este mapa tiene una estructura de locos para los pc que no son que no tienen una capacidad grande no entonces lo primero que tenemos que descargarnos es esto bueno aquí tenéis la versión de family simonitor 19 por cierto le damos aquí a single player en este caso que lo que vamos a nosotros y nos va a llevar aquí bien aquí nos dice básicamente lo que yo acabo de decir más de tres años para desarrollar lo que está haciendo 19 y luego la estado adaptando y mejorando en el 22 aquí tenemos para donar por people esto es el patrón y aquí es una donación con tarjeta de crédito o descarga gratuita pincharíamos en descarga gratuita y aquí nos sale el mapa no aquí tienen las reviews de los que hay muy pocas calificaciones porque ha salido literal hace unas horas o que era las 6 de la mañana o sea que no hace ni cuatro horas cuando yo estoy grabando esto para descargarlo sin dar ningún dinero sería así ponéis cero aquí y le dais a quiero esto el hecho de momento cero personas han pagado nada esto es para regalarlo y esto esto no hace falta nada que yo sepa a bueno sí que hay que poner nuestro correo para poner nuestro correo le damos a obtener y eso nos redirigirá a una página de media fire para descargar los 153 gigabytes le damos a descargar y ya está descargando bien recordad que había este era la versión de bajo de baja calidad no entonces ahora yo por ejemplo que quiero jugarlo en alta calidad necesitaré la otra parte la el upgrade a alta calidad para ello volvemos a la página original que la tenéis aquí abajo en la descripción por si no habéis dado cuenta y mientras continúa descargándose vamos a descargarnos la textura hd y la guía de instalación y nada llegamos al mismo sitio a mira perfecto el padre textura el otro ponía cero euros aquí pone que tienes que pagar dos euros más porque me parece perfecto el que quiere el mapa normal lo tiene gratis y si los quieres guapos tienes que gastarte dos euros me parece dos euros que son dos euros gente le damos a esta y ahora sí podemos tenerlo voy a rellenar mis datos no voy a poner los públicos lógicamente y volvemos estoy igual mismo paso que antes solo que hay que meter los datos esto nos va a llevar aquí bueno es decir que me ha costado 2 con 40 y algo por por el iva la verdad que no sé qué iva es eso un iva de un 25% un 20% aquí tenemos el el ritme y el de las texturas vale 1.7 ojo las texturas pesan más que el propio mapa poca broma y aquí tenemos la clave que acá para cada uno será individual esta clave solamente es para meterla la primera vez vale no una cosa que tengamos que meter cada vez que es simplemente para que no haya piratería ahora cuando yo meta la mía por ejemplo si usted utilizáis mi clave va a decir que eso ya existe por eso está esto puesto para que la gente no se lo pase uno a otro porque yo podría ahora descargármelo y pasárselo a otro por ejemplo tiene un importante clasificar los cinco estrellitas este y al otro vale que nos gusta luego volvéis y lo cambiáis ya os digo yo que os va a gustar además como usted vaya a ver el vídeo primero podéis clasificarlo ya antes de verlo de descargarlo en lo que hemos descargado nos dice esto no es un mod es un pack de alta definición de textura que puede utilizarse de manera personal no como con no sin propósitos comerciales vale esta textura reemplaza en reemplaza en las estructuras internas del mapa de italia incrementa la calidad visual y los edificios carreteras objetos diseños etcétera forma de hacerlo descomprime el archivo farming simulator 22 tal y cual lo pones para la carpeta italia emilia tal y cual mapa edo texture y ahí lo metes entiendo que esta carpeta estará dentro de un rar por lo tanto tendremos que abrir el rar meterlo y cerrarlo vale entiendo yo que sea así ahora lo haremos de todas formas reemplaza de material y folder para la carpeta material y con una hd de tu la una que está dentro ahora vamos a hacerlo directamente es más fácil por cierto el model recomienda dos cosas una es que hay una carpeta solo para este mapa eso pasa con todos los mapas realmente lo que pasa que la gente no suelo hacerlo yo sí lo hago ya hace tiempo y te pide que lo hagas de esa manera para que vaya mejor y otra es que cuando pone que cuando compras una granja guarde salga del juego vuelva a entrar eso no sé si es para el multiplayer o para cualquiera cuando entremos en la partida normal veremos a ver cómo es cómo funciona el tema de las carpetas por ejemplo yo tengo aquí está la carpeta de farming que está como como en todos los la gente está en mis documentos my games farming simonetro 22 y ya da actuales esta carpeta sin sin nunca emitir ningún modo no la vaya a tener en cualquier momento que me dejo un modo del propio juego os queda la carpeta yo ahora mismo tengo metida la del vídeo de los animales que es la que hemos estado haciendo el último día entonces yo me voy aquí y tengo una carpeta con todos los mapas vale no voy aquí está vacío tengo además una copia de seguridad por si acaso la paso aquí y ahora vamos a crear una nueva para para este mapa vamos a llamarlo italia y esa carpeta dentro tiene que tener una carpeta que se llame mods sin mayúscula ni nada y esa carpeta es la que va a ser la del mapa entonces en el apartado de descarga que donde se ha guardado el mapa normal tenemos aquí ese mapa que está aquí y ahora como esto lo queremos ver con la calidad de las texturas no voy a grabar un vídeo sin textura y con textura lógicamente ya sabéis ustedes que se ve peor si no tiene textura y punto no tiene más misterio de hecho podéis descargar la textura probarlo si os gusta lo dejáis y si no le metéis el de textura vamos a abrirlo esto no se lo trae ahora que no sé cuánto pum pum ahí está y aquí dentro tiene que estar las carpetas a que hemos dicho que era cuál era a ver vale pone maps edotextures vamos a ponerlo aquí al lado también para verlo hay está map edotextures vale y pone reemplaza materiali que es esta folder with the one en el vale vamos a abrir ahora la de texturas está aquí que sí que sí que sí y esto entonces vamos a eliminarla directamente esto como lo estamos trabajando sobre el el propio archivo no lo hemos abierto realmente tenemos que hacerlo así vale estamos eliminando esta carpeta y vamos a de hecho podemos haber hecho así directamente creo que no he copiado para nada se pasará y en principio ahora cuando lo cerremos perdón ahora cuando lo cerremos estará ya puesto de hecho podemos cerrarlo y abrirlo para comprobarlo estamos en principio va bien que a ver muy bien aceptar perfecto que nos equivocamos pasa algo pues no podemos descargar de nuevo o simplemente podemos hacer esto sobre una copia de seguridad vale una vez que hagamos terminado esto ya el mapa está determinado podemos entrar a farming simulator ya estará metido dentro le podemos añadir los otros mods que queramos utilizar yo para enseñar el mapa voy a meter como siempre el easy development y el delivery store para poder enseñaros diversas cosas nos dice que necesita todo esto a ver quiero descargar todo esto vale bueno si te lo pide vale porque supongo que si empezamos en otro modo que no sea el fácil no nos pedirá esto porque esto son las cosas que nos da así que bueno si lo pide lo pide que vamos a hacerlo nada de nuevo vamos aquí ahí continuar aquí estamos ahora sí quitamos esto esto y esto y ahora sí que pasa y porque no la ha puesto antes entonces bueno he de decir que encontró la solución pero está muy mal explicado en la misma página vale tal cual la página hemos estado antes si vamos para abajo nos encontramos los mods que recomiendas que recomiendas vale y aquí te pone como mods que son que lo necesitas pero sin embargo fíjate tiene que llegar hasta que va para darte cuenta estos tres son los que nos ha descargado y estos dos son externos por lo cual tenemos que descargarnos tanto este tanto este como este para poder jugar si no no podemos así que nada descargamos esto hay que meterlo ahora en la carpeta de mod dentro del juego bueno esto si habéis visto el vídeo antes de que os pase a vosotros ya tenéis la solución así que de nada amigos vamos ahora sí ya por fin a entrar al mapa que ya es hora bueno ahora sí que sí ya tenemos este y este que ahora veremos para qué son porque la verdad que no lo tengo muy claro pero son dos cosas que necesita el mapa y ahora sí podemos empezar a recordar que ni este ni este lo necesitáis es que yo lo voy a utilizar para enseñaros el mapa así que ahora sí le damos a iniciar y ahora sí bien no funciona